¿Qué tan cierto será que comer dulces o chocolates provoca en los niños que se comporten diferente, digamos más activos? Y una pregunta menos frecuente quizás, ¿tendrá algún efecto en ellos que su comida tenga colorantes artificiales? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes, y hoy vamos a platicar sobre algunos posibles problemas que se derivan de algunos alimentos en los niños. Esta idea de que el azúcar refinado provoca que los niños cambien su conducta y sean más activos parece que viene de los 70's. A partir de que el médico alergólogo Benjamin Feingold publicara una dieta que lleva su apellido, pensada en reducir los problemas de hiperactividad. En esta dieta, él recomendaba evitar los colorantes y saborizantes artificiales, así como los salicilatos, que son sustancias que encontramos en algunas plantas y medicamentos como la aspirina. En 1978 aparece un estudio donde se evaluó el nivel de azúcar en sangre en niños hiperactivos. Este estudio derivó en la posibilidad de que podría haber una correlación entre tener bajos niveles de azúcar en sangre y que haya un cambio de conducta al consumir alimentos ricos en azúcar. Desde ese momento se comenzaron a hacer diversos estudios sobre el tema. En 1995 se publica a través de la red Llama un meta-análisis sobre este tema que concluye que los análisis sobre este tema de manera consistente apuntan a que no hay una relación entre la ingesta de azúcar y la conducta o cognición de los niños. Lo que hay es una creencia de los padres y hasta una expectativa de su parte de que los niños se comporten peor después de comer azúcar. En el 2011 se publicaron dos artículos distintos que volvían a evaluar el tema de la ingesta de azúcar con niños con tendencias a la hiperactividad. En este caso me refiero tal cual al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que implica que los niños puedan inclusive ser medicados. En el primer estudio se presenta como hipótesis que haya efectos crónicos de la ingesta excesiva de azúcar que lleven a alteraciones en las señales de dopamina que podrían contribuir a síntomas asociados al síndrome. En el segundo estudio se vuelve a revisar el tema de la ingesta de azúcar y el hecho de que se pueda asociar con que los niños desarrollen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La conclusión fue negativa. Así que por lo que sabemos hasta ahora, o por lo menos lo que yo encontré, esto de la azúcar y cambios en el comportamiento es un mito. ¿Y los chocolates? ¿Podrían ser los chocolates culpables? Un estudio realizado en el 2012 a niños en edad preescolar evaluó si había una correlación entre comer chocolate y la hiperactividad, en contraste con comer fruta seca. Fue un estudio pequeño en el cual se trabajó con 26 niños a los cuales se les grabó mientras escuchaban una historia pasados 30 minutos de la ingesta de los alimentos que estaban en evaluación. Las grabaciones del comportamiento fueron posteriormente evaluadas por personas que no sabían qué había comido cada niño. El comportamiento evaluado entre estos niños fue indistinguible. Por otro lado, en un estudio previo, realizado en el 2005, se analizaron posibles efectos nocivos derivados de la ingesta de cocoa y chocolate. Se encontraron resultados orientados más bien al hecho de que hay personas alérgicas que manifiestan algún tipo de dermatitis y que quienes sufren reflujo tendrían que moderar su ingesta. Pero no reporta relación con cosas como dolor de cabeza y no identifica correlaciones con trastorno de hiperactividad. En conclusión, culpar al chocolate por el comportamiento de los niños también entraría como un mito. ¿Entonces la conclusión de este video es que los niños pueden comer lo que sean, las cantidades que sean? Bueno, no, tampoco. En otros videos ya te he hablado un poco sobre la importancia de la dieta balanceada. Pero en realidad lo que quiero platicarte es un poco de este tema de los colorantes artificiales. Los colorantes artificiales son sustancias que se le agregan a la comida para hacerla más bonita. No tienen ninguna otra utilidad y no solo se encuentran en alimentos, algunos medicamentos también incluyen colorantes en los encapsulados o como parte del jarabe. Y bueno, te cuento que mientras preparaba este video, en realidad mi idea original era investigar la posible toxicidad de los colorantes que se usan en la comida. Mi intención era mostrarte qué se ha encontrado como potenciales problemas de distintos colorantes alimenticios. Pero mientras buscaba eso, me topé con algo que no esperaba. Resulta que así como hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a los mariscos, y si comen un poquito se inflaman y tienen problemas serios de salud, se ha encontrado que hay niños que tienen reacciones alérgicas a algunos colorantes artificiales. Pero estas reacciones alérgicas no se manifiestan con una dermatitis o una inflamación, se manifiestan en interferencias metabólicas y desajustes en la química cerebral. De hecho, por un momento casi me pongo a llorar cuando estaba viendo un video de TEDx que te voy a compartir en las tarjetas y te lo voy a comentar así en razón. Se trata de la historia de un niño, hijo de la doctora Rebeca Vivanis. Rebeca tiene un doctorado en neurociencia cognitiva. Su hijo a los 7 años tenía problemas muy serios. En la búsqueda de cómo ayudarle, terminó encontrando que había artículos que apuntaban a que hay niños con reacciones importantes reacciones alérgicas a un colorante artificial, el rojo 40. Lo que decidieron hacer fue un experimento, eliminar de su casa todos los alimentos procesados que incluyeran colorantes artificiales. El niño sufrió lo que parecía ser una especie de síndrome de abstinencia y tuvo cambios metabólicos visibles importantes, o sea, hasta fatiga crónica, por meses, después de lo cual por fin el niño se sintió mejor. Como a los 7 meses de que ya no comía ningún colorante, al niño se le antojó comer un helado de té verde que contenía verde 3, y el efecto fue que en esa noche le pasó algo así como un episodio maníaco. En otra ocasión quiso probar algo que contenía a su 1 y también a las horas tenía efectos muy fuertes en su estado anímico. De hecho, te muestro en este recuadro los efectos que la doctora resume en función de la ingesta de cada tipo de colorante, los efectos que tenía su hijo en particular. Buscando sobre este tema, más que artículos científicos muy concluyentes o con muestras muy grandes, encontré artículos sobre casos anecdóticos. Lo más relevante que encontré fue que en el 2018, la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos, a través de su revista oficial, recomienda a la FDA que revisen sus políticas respecto a sustancias aprobadas para consumo humano. Explícitamente indican que los colores artificiales pueden estar asociados con exacerbar síntomas en el desorden de déficit de atención e hiperactividad. La página de la FDA literal dice que hoy la evidencia científica indica que la mayoría de los niños no tienen efectos adversos al consumir colorantes agregados, aunque hay alguna evidencia que sugiere que ciertos niños pueden ser sensibles a estas sustancias. Algo parecido hay en la Unión Europea, hay un análisis y una discusión al respecto. En cualquier caso, mientras que hay más investigaciones en el tema, o se toman medidas institucionales que los terminen prohibiendo o no, lo que puedes hacer hoy tú mismo es probar con tu familia eliminar la ingestión de colorantes artificiales, que por cierto, no tienen ningún aporte nutricional. De varios de ellos, además, hay dudas en el aspecto de la seguridad a largo plazo por su ingesta. Esto no implica mayor dificultad que leer la etiqueta de los productos que compras, porque ahí tiene que decir explícitamente si se incluyen colorantes artificiales o inclusive en muchas ocasiones dice el nombre del colorante. Rojo 40, amarillo 5, amarillo 6, verde 1, etc. No pierdes nada. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos pudieran encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Puedes también apoyar con donativos en mi Patreon desde un dólar al mes. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame, aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.